Hoy me pané maluaba 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 Narejove y más sereña, huy ves años. El dolor me tiene preso, raza y tenda a ver, desde aquel último beso donde posundere llueve. Cual una vez en la distancia andere cabo a beber, y acunando la nostalgia y pocucha pejare. Desde el día en que tu alma se je huy, oye pocú, se me ha ido la calma, je canepu no. El fulgor de mi alegría, sereña, moren bohue, se apagó la dicha mía, ay pocú, se pujare. Yo te juro vida mía, vente a sellar a mí, por lo mucho que te quiero, se apomantereí. Tristemente voy cantando, ángueco y pelle pibé, sin cesar te voy llamando, en mi largo pejare. Hoy te implora mi ternura de lleveos en mi ver, y ya libre de amargura tu betashe de coger. No soporto más tu ausencia y coger de tateré, me castiga tu inclemencia y pocuche pejare. Yo te juro vida mía, vente a sellar a mí, por lo mucho que te quiero, se apomantereí. Tristemente voy cantando, ángueco y pelle pibé, sin cesar te voy llamando, en mi largo pejare. Tristemente voy cantando, ángueco y pelle pibé, sin cesar te voy llamando, en mi largo pejare. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Fue a paume ya ha, y bagapu beña y me Y taquurubi yere, sapi ante a jao ve Y a huire que ama el o teza y manté año jere Y en basilo pa' de viva, arete machemo ajo Te te aendare co' veiba, xerecha pibe saño Y a huire que ama el o teza y manté a jao ve Y a huire que ama el o teza y manté a jao ve Y a huire que ama el o teza y manté a jao ve Y a huire que ama el o teza y manté año jere Y en basilo pa' de viva, arete machemo ajo Y a huire que ama el o teza y manté a jao ve Y a huire que ama el o teza y manté a jao ve En mi tierra paraguaya hay un pueblo bendecido A quien antes el latín poniera el nombre de Ñembú Con sonoros arroyuelos y rosales encendidos Que regalan sus bondades en constante Pucabú Se percibe en lontananza la poética hermosura Es un cerro engalanado por las flores del teyú Y al pisar en sus dominios nos recibe la natura Con volar de mariposas como huevamos Tal vez pueda yo volver al cenar maravilloso A gozar de la belleza como en días del ayer Hoy muy lejos de Niembé le recuerdo con nostalgia Iré expreso en este canto mi sentido en Borejo Quiero estar en su floresta cuando nace la mañana Saturarme con el canto del sorosal que tú me ves Mientras pruebe dulcemente con delicia soberana Las tajadas carmesíes de sandía en el de té Como nimpas rozagantes de cabellos reneguidos Son las hijas cautivantes de ese pueblo migona Donde el tierno jazmán Donde el tierno jazminero de ramajes florecidos Con su típica fragancia frugareña Tal vez pueda yo volver a cenar maravilloso A gozar de maravilloso A gozar de la belleza como en días del ayer Hoy muy lejos de Niembé le recuerdo con nostalgia Y le expreso en este canto mi sentido en Borejo Donde el tierno jazmán Música 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 Pueblo mío San José de los Arroyos, mientras viva con amor te cantaré, cuno humilde y tan feliz donde inocente, retosaba entre fragancias de azar, te contemplo sosegado en la distancia, arrullado por la tarde que se va, y por sones quejumbrosos de los ejes, de carretas que regresan al hogar, Música 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 Sueño a veces con mis padres bondadosos, de expresiones de nativas sencillas, apretarme junto al pecho cariñoso, bajo el rancho campesino protector, Música 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 Paraguay, cuánto añoro aquel igual del sombrío Carabuel, cuyas aguas cristalinas me brindaban su dulzón, y el melódico cantar del galán Corosire, festejando tu alborada pueblo mío, San José. Quiero que me creas Verdad de mis sueños Que mi gran cariño Tan solo es de ti Si mi amor te ha dado Su mentar más puro Pues toma mi vida Y eso ya es tan fiel Ya no me tortures Con celos amargos Y empañes mi aurora De felicidad Calma mis congojas Y créeme mucho Sin sombras de dudas Así como yo Por Dios te lo pido Quiero que me creas Que todo mi mundo Representas tú Déjame aposible Brindarte mis besos Que brotan del alma Y no dudes de más Solo al contemplarte Mi ser se perturba Y más cuando escucho Tu magica voz Dime cómo entonces Podría arrancarte El templo sagrado De mi corazón Por Dios te lo pido Por Dios te lo pido Y no dudes de más 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 Vuelve ya corazón, te lo pido No me dejes así padecer Haz que el edardo cruel de tu olvido No perturbe por siempre mi ser Retornemos al mundo armonioso De aquel bello jardín tropical Donde ayer el amor venturoso Nos brindará su miel celestial No podemos seguir alejados Navegando sin rumbo ni feo Hoy nos toca borrar lo pasado Y entre arrullos vivir otra vez Si no quieres perder mi alegría En la oscura y fatal soledad Si recuerdas mi amor todavía Por favor corazón vuelve ya Retornemos al mundo armonioso De aquel bello jardín tropical Donde ayer el amor venturoso Nos brindará su miel celestial Nos brindará su miel celestial No podemos seguir alejados Navegando sin rumbo ni feo Navegando sin rumbo ni feo Hoy nos toca borrar lo pasado Y entre arrullos vivir otra vez Si no quieres perder mi alegría En la oscura y fatal soledad En la oscura y fatal soledad Si recuerdas mi amor todavía Por favor corazón vuelve ya 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 De la tierra donde le pájaro campa Entreteje melodía sin igual De la adénica floresta paraguaya Vuela un cálido mensaje fraternal Un mensaje con destellos aurorales Que nos hablan fervoroso de la paz De la auténtica hermandad por la justicia Del respeto y el amor por los demás Que maduren los trigales en constante devenir Y las fábricas anuncian un risueño a porvenir Que las obras humanistas iluminen nuestro ser Y las risas de los niños nos alegren por doquier A los hombres y mujeres de otros pueblos Llega el noble sentimiento guaraní Entre castos y fragantes azares Del magnífico solar del Ñanduti Que maduren los trigales en constante devenir Y las fábricas anuncian un risueño a porvenir Que las obras humanistas iluminen nuestro ser Y las risas de los niños nos alegren por doquier De la tierra donde le pájaro campana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!